hola chicos qué tal bienvenido a este canal inglés j.a en esta ocasión como ven en el subtítulo le hemos traído la tercera parte de la canción de acon no le solo le ayer no para tu coma ok así que espero que se disfruten este vídeo le doy muchas gracias por los comentarios han estado poniendo y la persona que han empezado a seguirnos y haciéndonos crecer tenemos el usuario ej de style aquí lo tenemos ha pedido que le hagamos la tercera parte entonces aquí lo tienen en la tercera parte así que empecemos ok mi gente esto esta canción suena chulísimo chulísimo suena ok oh entonces ahora vamos a ver qué es lo que está diciendo de esta canción si quieres me gustó como como yo lo entoné como un acto así de todo modo entonces ahora nos vamos a ver qué es lo que está diciendo la canción él empieza con la primera línea diciendo bien no la body where they know about the world been all about the world eso es bien de como hay bien yo he estado ok hay bien no about the world yo he estado todo alrededor del mundo él no puso el hay así hablan la gente pero se está refiriendo al mismo i have been all about the world no hay bien de lo usted decidió el baño GUANTE han estado con todo el mundo been all about the world been all about the world the world been all about the world y vamos hacer la conexión vended no la akl ven all about the world ven all about the World ven all about the world bento así ven all about the world ok y lo como dice Lo que está diciendo Nunca conocí a una chica Entonces este and que él usa Es una negación Nunca conocí a una chica Nunca conocí a una chica Entonces viene la tercera parte Ahí lo que dice Entonces viene lo que dice ahí Las cosas por las cuales usted ha pasado Pero lo que está diciendo exactamente es Que nunca conocí a una chica Que ha pasado por lo que tú ha pasado Así le puede decir a una amiga Nunca conocí a alguien Que ha pasado por lo que tú ha pasado Muy bien Entonces Vamos a repetirla Eso podría decir las cosas Que ha pasado por lo que tú ha pasado Never thought Thought es el pasado de think Que es pensar I never thought that they would come Entonces lo que está diciendo aquí Never thought that they would come Yo nunca pensé Yo nunca me imaginé De que Ese día vendría Ok No se esperaba que algún día vendría Never thought that they would come Nunca pensé que ese día vendría Y luego dice así Where you would get up and run Where you would get up and run Where you would get up and run Entonces ahí lo que está diciendo Donde tú te levantarías y saldieras corriendo Nunca se esperaba ese día De que llegara ese día De que tú te levantaras y salieras corriendo Where you would get up and run Ok Where you would get up and run Donde tú te levantarías y saldieras corriendo Es como que Yo nunca pensé que ese día llegaría De que tú te levantaras y te fueras Ok Where you would get up and run Where you would get up and run Entonces ahí no dice Get up Get up Entonces él dice Get up Convierte la G Esa Esa T en una R Y lo conecta Get up That's where you would get up and Entonces ahí en En Entonces no dice Get up and run Él dice Lo conecta Get up and Get up and run That you would get up and run Ok And I would be out chasing you 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 Y yo estaría Y yo saldría para afuera a perseguir Cuando nosotros decimos Chasing Estamos hablando de perseguir I'm chasing you Hey I'm chasing you Ok Miren este pedacito de video Chasing you Like a shot of whiskey Burning going down I'm chasing you Ok Perseguir se dice chase Ok Correcto En I would be out chasing you Y yo saldría a perseguirte Bien Entonces luego Entonces la otra parte viene Y dice así Cause the nowhere in the world I ride a bee Cause Cause the nowhere in the world Cause the nowhere in the world Ok Entonces lo que está diciendo Cause the nowhere in the world I ride a bee No hay ningún lugar en el mundo Donde yo prefiere estar Entonces y luego dice Cause the nowhere in the world I ride a sea Dice lo mismo Cause the nowhere in the world I ride a sea Porque no hay ningún lugar En el mundo Que yo prefiere ver Y Cause the nowhere in the world I ride a bee Cause the nowhere in the world I ride a sea No hay ningún lugar en el mundo Que yo quisiera Donde quisiera estar O Ningún lugar en el mundo Donde yo quisiera ver Entonces luego viene y dice Than the girl of my dream That made me be Than the girl of my dream That made me be Que la chica de mi sueño Que me hace ser Ok O que me hace estar Than the girl of my dream That made me be Than the girl of my dream That made me be So happy But now I'm so lonely 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 Que me hace decir Tan feliz Pero ahora estoy solo So happy But now I'm so lonely Tan feliz Pero ahora estoy Solo ¿Ok? Entonces se define la canción Entonces vamos a darle una pequeña vuelta Dice Si te gusta esta canción Si en verdad te gusta esto que estamos haciendo Te pido a que nos sigas en nuestro canal Le de like al video y lo compartas Y si quieres una cuarta parte Lo puedes pedir aquí Si quieres algunos arreglos Como muchos han pedido Lo quiero con el subtítulo Yo lo estaré haciendo en la próxima con el subtítulo Y si quieren la cuarta parte Me dejan hacer saber aquí en los videos Así que muchas gracias Y nos vemos en el próximo video